Hola a todos, nuevamente con un video. En este video vamos a tratar el tablero seccional. ¿Qué es un tablero seccional? Un tablero seccional es aquel que toma energía de un tablero principal para luego distribuirla en sus circuitos eléctricos. En este caso tenemos tres circuitos, ahí vemos el montaje de los elementos, tenemos un diferencial y tres termomagnéticas de curva B. Se ve el ingreso de los alimentadores, en este caso de sección de cable de 6 milímetros cuadrados y de tensión de fase de 220 volt. Se ven que salen los alimentadores aguas abajo del diferencial hacia las termomagnéticas y de ahí los puentes. Los puentes que se realizan tienen que ser en la misma sección del cable de alimentador, en este caso de 6 milímetros. Tenemos tres circuitos, un circuito de iluminación y dos circuitos de toma corriente. Para el circuito de luz, como mínima sección se exige poner un cable de 1,5 milímetros cuadrados y como máxima cantidad de boca de luz, 15. Para el caso del toma, como mínima sección 2,5 milímetros cuadrados y cantidades de boca, también 15. El grado de electrificación, en este caso 2, hace referencia a la cantidad de circuito que puede llevar una instalación eléctrica. Ahí salen los cables de alimentadores. En el caso del cable alimentador de puesta a tierra, de entrada tiene que ser la misma sección del alimentador y aguas abajo, al destino, tienen que ser como mínimo de 2,5 milímetros cuadrados. ¡Hasta la misma sección! ¡Gracias! Ahí se ve el circuito unifilar del tablero eléctrico. Arriba tenemos 2x40 que es el diferencial y dice que es 30mA el tiempo de corte. Hay un video anterior a este que trata sobre unifilares. Para aquella persona que le cueste un poquito entender este diagrama vea el video. Tenemos el circuito 1 que es IUG, iluminación de uso general, es de 2x10. El circuito 2 es TUG, tomas de uso general, la termomagnética es de 2x15. Y en el circuito 3 es TUG, tomas de uso general, de 2x15 también. Ahí se ven que sale la puesta a tierra que van a acompañar a cada circuito. Esas líneas cortas hacen referencia a que es un cable o es un diagrama monofásico o bipolar. En este esquema que vamos a ver ahora, nos va a mostrar la acometida. Acá tenemos las tensiones de líneas RST y neutro. Ahí aparece el pilar o el lugar a donde se aloja el medidor. Ese medidor va a ser monofásico porque toma fase y neutro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí se ve el medidor. Y detrás del medidor se encuentra el tablero principal. En este caso, lleva una termomagnética de 32 Amperes. Esa termomagnética lo que me va a hacer es proteger el cable de alimentador de 6 milímetros cuadrados. Que desde ahí deriva la alimentación al tablero seccional. Las tensiones de líneas son de 3x380, que quiere decir que entre fase y fase, si yo mido con un voltímetro, voy a obtener 380 volts. Y para obtener 220 volts lo que hago es dividir tensión de líneas sobre raíz de 3 me da 220 volts. Acá pusimos 3 circuitos para poder identificar el destino de los circuitos eléctricos. Tenemos una luz y dos tomas. ¡Suscríbete al canal! Acá tenemos los tipos de tableros eléctricos que hay en el mercado. Tenemos de plástico para embutir. Y tenemos unos de metal, que son para exterior. Igualmente faltan más gamas, sino que puse algunos para que puedan ver. Y bueno, y decirles que si no están suscritos al canal, suscríbanse, así pueden recibir más videos. Y denle like. Bueno, espero que les guste. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.